¡Suscríbete al canal! A veces es solo cuestión de que nos sintamos cómodos con su interfaz y su funcionamiento en un ordenador específico y esta cuestión la resuelve el tipo de escritorio, sabor, entorno, interfaz o como queréis llamarle. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar de una vez los escritorios, interfaces, sabores más famosos que existen en GeneoLinux y podéis elegir el que más os convenga. Tenemos en el ring a Cinnamon, Genome, KDE, Mate, XFCE y LXDE. Y empezamos por Cinnamon. Este es una ramificación de Genome Shell desarrollada específicamente para Linux Mind. Tiene una interfaz bastante tradicional y está orientado a usuarios de todos los niveles. Cabe mencionar que lógicamente no está solo para Linux Mind, sino para sistemas tan importantes como OpenSUSE, Antergos, etc. Algunas de las características más importantes de Cinnamon es su complejidad estética y funcional. Me explico. Sus efectos, animaciones, transiciones, el uso de Uplets, que son pequeñas apps en escritorio, la enorme personalización del sistema con temas, etc. Todo esto lo hace una de las interfaces más trabajadas y eso se nota. Por contrapartida, se convierte también en uno de los escritorios que más recursos consume y eso también se nota. Entonces, ¿para quién está orientado? Bueno, como he mencionado antes, este tipo de interfaz la puede manejar cualquier tipo de usuario. El handicap está en que para mover tremenda interfaz hace falta un buen PC. Recomiendo PC de sobremesa o portátil muy actual. Pasemos ahora al entorno Genome. Si nos gusta la estética y un escritorio distinto al habitual, tendremos que elegir este entorno de escritorio de cabeza. Es muy fácil de utilizar, muy elegante y destaca por eso. Una muestra de su sencillez de manejo la tenemos en Actividades, que nos muestra de una manera extremadamente clara y visual todas las aplicaciones disponibles en el sistema. Personalmente, me parece la mejor evolución lógica en los entornos de escritorio GNU-Linux. ¿Para quién van orientados? Para cualquiera que quiera algo tremendamente intuitivo, además de bonito y sobre todo, que quiera cambiar y no estar a merced del escritorio tradicional. Y en cuestión de hardware, la interfaz Genome se sitúa un escalón por debajo en la demanda de recursos frente a Cinnamon. Aunque sigue laggeando en ordenadores medios superiores a 3 años de antigüedad. Lógicamente, si tienes un PC brutal de 3 años, lo moverá sin problemas, seamos lógicos. Pasamos ahora al escritorio KDE. ¿Qué destacar de esta interfaz? Pues primero de todo, es como Cinnamon, un interfaz tradicional, pero desde la inclusión de Plasma 5 ha mejorado tremendamente su estética, volviéndola mucho más actual y moderna y, como siempre, muy personalizable. Y viene cargadita de aplicaciones propias, las llamadas K-Apps, con una tremendísima calidad y utilidad que nos permite ser muy productivos desde el principio nada más instalarla. Ahora sí, ¿para quién? En cuestión de facilidad de uso no se lleva al Oscar, tampoco es complicada ni mucho menos, pero la ingente cantidad de opciones de la interfaz la vuelve más orientada a usuarios algo más experimentados, pero ojo, es tremendamente recomendable. Funciona en ordenadores medios sin problemas, pero no te confíes. Pasamos ahora a Mate. Es un escritorio ligero, muy atractivo, es un Ford Genome 2 y está especialmente diseñado para equipos más antiguos que posean, pues eso, un hardware más limitado, como por ejemplo ciertos portátiles. Ojo, no hablo de portátiles con procesadores Atom, eso viene luego, hablo más de este tipo de ordenadores. Aunque lógicamente es apto para cualquier máquina superior. Va dirigido a personas que deseen un entorno semitradicional, completito y ligero. Este ha sido mi entorno de escritorio personal durante mucho tiempo, lo digo por si eso os ayuda a probarlo. Pasamos al entorno XFCE, tremendo escritorio. Este entorno, lógicamente, es mucho más ligero que todos los demás, pero a la vez es tremendamente potente y personalizable. Su baza la encontramos en que para hacerla funcionar correctamente no necesitamos un ordenador potente ni mucho menos, ya que está diseñado para ser rápido y consumir pocos recursos. Esta interfaz es muy recomendable para ordenadores poco potentes o antiguos, incluido los netbook. Ahora sí, y va dirigido a personas que quieran dar otra vida a un ordenador que tuviera Windows XP o que Windows 7 hiciera que el ordenador fuera demasiado lento. Y ya el entorno LXDE es aún más ligero que XFCE, pero tampoco es tan complejo como los anteriores. Pero es verdad que es muy usable y está totalmente orientado a ordenadores antiguos y muy, muy bajo en recursos. Funcionará a la perfección en netbooks y ordenadores muy, pero que muy viejos. Lógicamente, también es cierto que viene con bastante menos aplicaciones, pero eso no es un problema, ya que puedes instalar las que quieras, como en cualquier Linux. La cuestión es que con esta interfaz revividora de muertos vivientes podemos volver a sacarle partido a chatarra informática y el reciclaje está de moda.